¿Sabías que los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes y tienen la capacidad de comunicarse a través de infrasonidos? Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. Además de su impresionante tamaño, también tienen una comunicación notablemente sofisticada. Pueden emitir sonidos de baja frecuencia llamados infrasonidos, que son imperceptibles para los humanos, pero que viajan a largas distancias a través del suelo y el aire. Estos infrasonidos les permiten comunicarse entre sí a largas distancias, incluso cuando se encuentran separados.